¿Exatlón cambia horario? ¿Rojos podrían tener lesionados el día de mañana? Les habla su amigo Oscar, antes que nada los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de esta forma no te pierdas ninguno de los detalles de Exatlón Estados Unidos. Pero bueno el día de hoy comenzamos viendo cómo rojos se cuestionaban si Nate estaría jugando al igual que Denny el día de hoy y es que la estrategia de rojos se basaba en estos dos grandes atletas. Por un lado Nate que a mi parecer es el rojo más poderoso del momento y lo necesitan ya de regreso los famosos. Mientras que de la azules pues Denny hacía una tercia increíble con Naomi y Claudia. Siento que las mujeres azules han estado agarrando mucha fuerza, además de que mujeres rojas mencionaban que Denny podría estar agarrando a Jolene para sacarle puntos. Por lo que llegando a competencia pues recordamos que azules venían con un punto menos, además de que estaban dejando en claro que querían defender a Emanuel ya que lo veían muy poderoso, esto para que continuara en competencia y no estuviera en riesgo de eliminación. Por lo que este juego se desarrolló en el circuito verde, teniendo como tiro final el colocar las paletas para derribarlas con sacos de arena. Y es que azules tendrían que ir por 11 puntos y rojos por 10, donde Julio del lado de azules estaría en peligro y Jolene del lado de rojos también en peligro, donde por cierto Denny tuvo que seguir en descanso al igual que Ramiro y Nate. Por un lado Denny por cuestiones de salud dijo Erasmo y Ramiro y Nate en descanso por lesiones. Y es que realmente no nos dan mayor detalle sobre esto. La verdad yo veo a los atletas que hasta ellos mismos se sorprenden así de ¿a poco hoy no juego? O bueno así lo percibí, como que no los veo tan mal y no nos dicen realmente que tienen, ya que nosotros los queremos ver compitiendo 100 o 2 de los mejores. Por lo que nuevamente los Ade y Tommy tenían una gran responsabilidad de cumplir con los puntos de dado de hombres rojos. Por lo que comenzaba la competencia, pudimos ver que famosos logran llevar una ventaja de 4 puntos sobre azules, pareciendo que ahora sí pesó mucho la ausencia de Denny, ya que rojos se lograban llevar la victoria. Una victoria realmente cómoda, ya que analizándolo pudimos ver que 4 participantes en específico dieron la victoria para rojos, o por lo menos la mayoría de puntos. Y me refiero a Alejandra, Tommy, Nona y Yamilet, ya que entre los 4 lograron dar 9 puntos para rojos. Y en específico tenemos que resaltar a Tommy, quien tuvo un día perfecto, 3 de 3, con tiros realmente exactos. Ya vemos a un Tommy listo y enrachado para llegar muy lejos. Ahora que si analizamos el rendimiento de hombres y mujeres, pues fue casi parejo, ya que mujeres rojas lograron dar 6 puntos y hombres rojos lograron dar 4. Ahora que de la de contenientes, pues tuvimos un mal día de Keta, y es que se convirtió en factor, pero ya en contra de azules, ya que logró ceder 4 puntos, 4 de 10 obtenidos por los rojos. Sí fue factor. Mientras que a mi parecer, Naomi lo hizo de forma increíble el día de hoy. Aunque solo dio 2 puntos, siento que ya está al nivel de Yamilet o de Denny. Ahora que también preocupaba contendientes, el hecho de que al parecer Claudia se ha lesionado, por lo que ahora también estaría en descanso supuestamente. Y es que de seguir en descanso a Denny, pues Naomi y Keta estarían obligadas a estar sacando las papas del lado de mujeres azules. Por cierto, ¿qué opinan sobre Yulín? Participante que no logra enracharse. Y es que si comparamos con Claudia y Naomi, pues ellas en 3 entraron al mismo tiempo y no han logrado levantar en comparación a ellas, ya que Claudia y Naomi podemos decir que ya están a la par de Denny o de Keta, esperando que logre levantar muy pronto. Pero bueno, rojos llevándose la victoria y azules teniendo que mandar a Julio contra Emanuel a duelo de eliminación, elegido por Denny. Y es que todos pensábamos que Isaia, como le estaba pisando los talones a Chuy en liderazgo de rendimiento, pues sería más bien el líder, pero no, más bien fue Denny, ya tiene nueva líder. Sí, aunque no jugó, logró posicionarse como la líder el día de hoy. Y es que esto sucedió debido a que Chuy al perder, pues su porcentaje de competencia subió y no el de victorias, por lo que el rendimiento bajó. Y de esta forma, en automático, quien le seguía era Denny, ya que su porcentaje no cambió porque no jugó, convirtiéndose en la nueva líder. Pero Azules despidiéndose de Julio, participante que siento que le hizo falta un poquito de más de tiempo. Pero pues así es Hexatlón. Ahora que por cierto, me encantaría saber qué más se han enterado sobre si Hexatlón detendrá esta semana, ya que algunos mencionan que Telemundo ha estado anunciando un programa para las 7 el día de mañana. Solo lo vi en rumores, ya no lo he visto anunciado oficialmente. Pero me gustaría saber de qué se han enterado ustedes amigos. Yo lo que sé hasta el momento es que estarían reduciendo quizá el programa a una hora para extenderlo. Pero esto solamente lo he estado viendo en comentarios de seguidores, nada de páginas ni nada oficial. Pero bueno, el día de mañana veremos como Rojos y Azules estarán compitiendo en el circuito de velocidad, competencia que se podría llevar la fortaleza, la cual vendrá acompañada de un beneficio increíble. Y me refiero a una videollamada con un familiar, por lo que Rojos y Azules saldrán súper motivados. Ahora que en las escenas, podemos ver una noticia increíble, y me refiero a que veremos de regreso a Nate, Claudia, Ramiro y a Denny. O sea que tendremos equipos completos por lo menos desde un inicio, los cuales estarán compitiendo por relevos, es decir, en unas rondas hombres pasarán contra hombres en relevos y en otras van a ser mixtos, es decir, hombres y mujeres estarán compitiendo, con tiro final de lanzamiento de pelotas. Por lo que al saber que será equipo completo, pues los Rojos por estadística estarían llegando como favoritos, después de que ganaron viernes y domingo. Pero tenemos que recordar el hecho de que Yulín continuará cediendo puntos. No sabemos hasta qué punto sirvió defender a Yulín, participante que no ha logrado enracharse. La verdad a mí me cae bien, pero sabemos que cede muchos puntos. Adicional a que Denny, siendo la más poderosa de Azules, pues estará de regreso. Ahora que también como factores adicionales, podemos ver que Alejandra podría estarse lesionando, y es que la vemos en una escena final, como en una camilla, como que está en revisión o algo así. Al igual que en otras de las escenas, podemos ver que Ramiro se lesiona, como que se está tocando la pierna, por lo que ahora las lesiones podrían estar llegando pero de lado de Rojos. Pero bueno, esta es que opinan amigos, estaré leyendo todas sus opiniones. Así mismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así como regalarnos un super like al videito si te gustó. De igual forma amigos, agradece y sepan suscribirse a nuestro nuevo canal llamado YoSoyRops, con videos muy divertidos, les encantará. Repito amigos, YoSoyRops, espero les haya encantado este videito y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.